Filmándolo, aparece Siki Para segundo saque, no? Ahí lo vemos Ahí va a salvar el chico de segundo saque La competencia, la competencia Vamos a aparecer, Ladris, aparece Cartonea un poco de cámara, la Redis ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, polavios! ¿Contento, Pola? Sí, bien ¿Y ahora? ¿Qué va a hacer? Tenías una banda importantísima, la banda más grosa de ATP Los familiares, todo, la verdad que es re lindo, es un orgullo tenerlos acá Polaco, ahora que ganaste ¿Te puedo pedir que lleves la cámara de segundo saque por un día? ¿Tomás el desafío? Acá, acá, hoy? Donde quieras, hoy, mañana ¿Mañana de día libre? Claro, creo que mañana de día libre Cartonea un poco de cámara, la Redis Cartonea un poco de cámara, la Redis ¿Te puedo pedir que... Yo me pesco? ¿Usted ves la cámara de segundo saque por un día? Dale, ¿cómo es el desafío? Acá, acá, ¿hoy? Donde quieras, mañana, mañana de día libre Mañana, claro, creo que mañana de día libre Por favor, bueno ¡Te puedo! ¡Te puedo! ¡Te puedo! ¡Te puedo! Gracias por ver el video.